Que estén tranquilos, que un play-off es para disfrutarlo, sabiendo lo que nos jugamos, que es algo muy importante, pero bueno, yo creo que al final con la tranquilidad y siempre con humildad, pues sacar lo mejor de ti y bueno, al final pues en el campo dejarte el alma y seguro que pues sabrán bien las cosas. Pues la verdad que con muchas ganas, ya ves que estamos aquí en un complejo deportivo que es un espectáculo con unos campos increíbles y la verdad que el equipo ha venido con muchas ganas de empezar esta semana tan ilusionante y de entrenar en estas instalaciones, porque son espectaculares, la verdad que para entrenar y para jugar al fútbol. Pues yo diría que muy motivados, estamos ante un reto muy apasionante en el que podemos hacer historia en Badajoz y bueno, la gente está consciente de lo que nos jugamos y bueno, yo creo que todo el mundo está con muchas ganas, motivado y con ganas de que llegue el sábado.